¡Sáquelo, sáquelo! ¡Qué rápido la luna! ¡Sáquelo, sáquelo! No, ya se ahogó, ya se ahogó. ¡La boca, la boca, la boca! ¡Ese señor tiene un bebé! ¡Un bebé tiene! ¡Un bebé tiene! Auto se despista y termina en el río Aspusana, en Aucayacu. Trágico accidente de tránsito se registró en el río Aspusana, altura Cacerío de Milano, en la jurisdicción de Aucayacu. Con consecuencia fatal de Daniel Marrero Roldán, de 53 años, y dos féminas. Este hecho ocurrió al promediar las 10 de la mañana. El vehículo se despistó y terminó sumergido en el río donde tres personas, tanto un varón identificado por un familiar, como Daniel Marrero Roldán, de 53 años, y dos féminas, una mujer y una menor de edad, los mismos que se encontraban sin vida. Donde fue constatado por el médico cirujano, Jorge Pesutí Zárate, quien determinó el fallecimiento por ahogamiento, siendo trasladados los cuerpos a la posta médica de Ramal de Aspusana. Con ayuda de maquinaria pesada, se logró extraer el vehículo, donde no fue hallado el conductor en el lugar. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue de Tingo María en vehículos de la policía. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue de Tingo María en vehículos de la policía. Los cuerpos sin vida. Gracias por ver el video.